Cuando te haces un taquito Un taquito de tuano ¿O cómo se llama? Tuétano Ah, tuétano Final inesperado Jaca jaca, pobre Kevin Los desfiles en mi país Cuando te gusta Danny Flow Martillazo en el ano Las fiestas del pueblo Cuando pintas la barda Amiga, dice Rorigo Cuando está bien fuerte el sol Oye, es que está fuerte el sol Las ofertas navideñas ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Primero Ofertón, eh Cuando prenden el arbolito Que de ciego de tanta iluminación Cuando te mandan a la tienda ¿En la compra de qué, qué? En la compra de Oscar Walmart Te regalaban un seis ¿Y el parmesano? No había Cuando ves a la América Ex, ¿tu papá se apasiona viendo a la América? Mi papá Cuando pides un deseo Cuando te quedas encerrado Todo en sin medida Pero te juro por Dios Que tú no llorarás Por lo que fue mi vida La remontada épica ¿Con cuánto? No mueves sesenta y cinco, cabrón Los consejos de mi mamá La cosa es ponerlas chingonas, hija Vivas Desapenderlas Órale Vámonos Así Porque si no Están paimaditas Cuando vendes materiales Cuando eres de Ecatepec Ventajas de vivir en Ecatepec No hay luz Agarón una piedra La piedra de estas está buena Ya Voy a la piedra de esas Ya perdió Humildemente me cayó Cuando te invitan a pistear Apenas me están cayendo ¿Cuándo le ha caído mal el maíz al marrano? El karaoke familiar Cuando apoyas a la América Cuando hay producción Bart ¿Podemos comprar un helado? Sí Bart ¿Podemos pesar el auto en esa báscula de camiones? Sí Bart ¿Podemos levantar a ese hippie? No veo por qué no Bart Cuando no pagas el cable ¿Cómo se mueve esta mamada, güey? ¿No se puede voltear? Sí Se ve bien culero Los noticieros en mi país Cuando imitas a peso pluma Cuando tu papá prende la bocina Tutoriales chidos Cuando te cantan las mañanitas Complaciendo ¿Vale, chamos? Pues te pedí a las mañanitas Arrán, échale a las mañanitas Echale a las mañanitas Un, dos, tres Tu compa en el baño Sí Eh, nunca se han preguntado ¿Para qué sirve esta cosa En los noticitorios? ¿Tú sabes pa' qué? Cuando mete gol el América Cuando no te sale Yo en mi momento menos disléxico Vuela como el tiro Viento al blanco ¿Qué dije? Vuela como el viento Jaja se me olvidó Cómo era Cuando trabajas en el súper Cuando hablas con un yucateco Pop, discutes con un yucateco ¿Pero es que es mi caso? Tú eres el que está diciendo ¿Tú? ¿Yo qué? Yo no dije nada Sonia, reconoce tus problemas Yo cuando digo cosas Le digo al aire No lo digo a ti Cuando organizas la posada Cuando te invitan a los juegos Amor ¿Te acuerdas que teníamos que pagar lo de la renta? Ya me lo que tenés juego Cuando no te dejan salir El compa estaba bien prendido y a gusto Cuando te da un calambre Así su brazo, abuelito Hágalo así, abuelito Háganselo Ya me dio calambre Cuando pones las de terror Casi se me caen mis pinchetos Cuando pasan por ti Cuando te guste el desmadre El cochinito americanista Cuando te agarran en la movida Cuando vas a Tepito Solo en Tepito pasa esto Los lentes, pendejo Repetición, repetición, repetición Caballero de la noche Buscando a su siguiente piedra Cuando vas a un concierto Aquí estoy donde está Un compa mío con un sombrero Un camarada mío que iba a comer en el kinder Los intercambios de mis compas ¿Qué es eso? Te benotas y el calendario del 2020 Cuando se siente la navidad Por mi bonito sabanero Voy camino de Belén Por mi bonito sabanero Voy camino de Belén Si me ve, si me ve Voy camino de Belén Si me ve, si me ve Voy camino de Belén Por mi boleto sabanero Voy camino de Belén Por mi boleto sabanero Voy camino de Belén Ey que rollo razona Espero no les haya gustado mucho este video Prepárense que se vienen unos buenos videazos Aquí en diciembre Va a estar muy bueno que se la pasen muy bien Ahí en compañía de sus amigos, de su familia Y nos invitan a las posadas, a los tamales Feliz Navidad Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo raza Como ya saben, portense bien y bye